Todo el que se deje llevar por la cólera contra su hermano será procesado. Qué curioso, algunos cristianos dan mucha importancia a ciertos pecados. El pecado contra el sexto mandamiento y sin embargo, qué poco valor dan al mal humor, a esa especie de agresividad, a esas palabras violentas, a las discusiones, las riñas, las peleas. Y Jesús dice muy claramente, todo el que se deja llevar por la cólera contra su hermano tendrá consecuencias. Porque mira, hombre, el pecado de la ira es ya cuando te pones en plan de pegar, de insultar a los... Pero hay gente como que vive siempre en un constante mal humor, en un constante reproche, en un constante juicio y entonces acaba como erosionando las relaciones. Cuántas personas, porque se nos puede meter el pesimismo en una temporada de nuestro corazón, estamos como antipáticos y muchas veces como muy insoportables. Y es que la cólera se ha adueñado de nosotros. No sé si por un sentido del justicialismo o porque nos creemos que somos mejores que los demás, que nosotros lo hacemos todo y que nadie hace nada, porque consideramos despreciables a los demás, nos enfadamos. Y el pecado del enfado es un pecado terrible. Primero, el que peor lo pasa es el que se enfada. Pero por desgracia es un pecado que lo padecen los demás. Claro que sí. Y por eso esa especie de no, es que yo tengo, es mi carácter, es que yo tengo un carácter fuerte. No digas que tienes un carácter fuerte, tienes un carácter muy flojo porque no sabes sujetar la ira, que la tenemos todos, ¿eh? Todos hemos nacido con ira. Pero todos hemos, en algún momento concreto de nuestra vida, hemos aprendido a gestionarla, a encauzarla para el bien y no para el mal. Que tenemos energía, que somos fuertes, que somos enérgicos, pero para hacer el bien. Y no para herir, no para juzgar y no para machacar a la persona que tenemos al lado. Y este, fijaos, yo creo que es de los pecados más frecuentes y de los menos, que les damos menos importancia. Tú estás tratando bien a los tuyos, tratas bien al servicio doméstico, tratas bien a tus empleados, tratas bien a las personas que no piensan como tú en la política o en el deporte o en lo que sea. Porque, claro, esta ira especial, que sí, no, no, el mal humor, lo de todo el mundo, dice, no, como todo el mundo, dice, bueno, pues como todo el mundo fatal. Y el señor quiere que efectivamente dentro de nuestras relaciones humanas tengamos que poner una brida a la ira. Porque si la ira se desboca es como un caballo que te cocea y que te hace caer y que hace mucho daño a los demás. No hay peor pecado que el que hiere a otros. No hay peor cuchillo que el que se clava con las palabras o con las omisiones, con la violencia. Nuestro Dios no es el Dios de la violencia. Nuestro Dios no es el Dios de la ira. Jesús crucificado habla del perdón y, por tanto, pide al Señor que si en alguna temporada caes en ese pecado de la ira, del mal humor, que te salve de él. Porque lo necesitas y los demás también lo necesitan. Gracias. 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 Gracias.